Continuando con el curso, en esta clase vamos a aprender acerca de los widgets. Y por cierto, uno se pregunta ¿qué son widgets? Bueno, los widgets son un trozo de contenido que se muestra al lado de un artículo. Estos trozos de contenidos pueden ser, por ejemplo, las últimas cinco entradas, puede ser un video, puede ser un párrafo, puede ser una imagen. Bueno, va a depender de ti acerca de qué contenidos quieres agregar en tu página web. Por ejemplo, vamos a ir a mi sitio web, voy a ir a la página principal de blog y luego aquí voy a elegir un artículo. Por ejemplo, podría ser este artículo que dice los mejores restaurantes en Brasil. Aquí nosotros solamente podemos ver el contenido como el título y el contenido y en la parte de abajo podemos ver el área de los comentarios y los widgets se muestran en la barra lateral. Aquí no tenemos activada lo que es la barra lateral y esa barra lateral se va a mostrarse en todos los artículos. Ahora, para habilitar o para activar esa barra lateral tenemos que ir al personalizador del tema. Pero antes de ir al personalizador del tema tenemos que entender de que cada tema trae su propia configuración para activar o para habilitar lo que es la barra lateral. Y además, algunos temas no trabajan con widgets. Entonces, posiblemente en tu caso no aparezca el apartado de widgets. Por ejemplo, vamos a ir al escritorio de WordPress. Luego vamos acá donde dice apariencias. Bueno, en este caso el tema Astra soporta lo que es widget y también soporta los menús. Por eso aquí nosotros podemos encontrar estas opciones. Ahora, si en tu caso, es decir, el tema que tú estás utilizando y no aparecen estas opciones, entonces quiere decir de que tu tema no soporta, en otras palabras, no trabaja con los widgets y con los menús. ¿Ok? Entonces, como te digo, aquí el tema Astra soporta lo que son los widgets. Ahora vamos a acceder al personalizador del tema para poder realizar algunas configuraciones. Vamos a ir acá donde dice, a ver, primero vamos acá donde dice blog. Luego vamos a hacer clic donde dice entradas individuales. Aquí vamos a elegir el primer diseño. Puedes elegir estos diseños, pero estos diseños no trabajan con barra lateral. Entonces, vamos a elegir lo que es por defecto. Después, en la parte de abajo, acá donde dice diseño de barra lateral, aquí hemos elegido esta opción. Sin embargo, vamos a elegir lo que es por defecto. Después de realizar estas configuraciones en este apartado, vamos a regresar atrás. También vamos a regresar atrás. Y aquí vamos a elegir la opción que dice barra lateral. Pero antes de eso, si tú quieres mostrar la barra lateral en las páginas, vamos a hacer clic donde dice páginas. Después, acá donde dice página individual, aquí igual vamos a elegir la opción que dice por defecto. En la parte de abajo, también vamos a elegir la opción por defecto. Ahora, si tú no quieres utilizar barra lateral en las páginas, entonces eliges esta opción. En mi caso, yo quiero mostrar la barra lateral tanto en las páginas y en las entradas. Pero recuerda que tú puedes elegir si mostrar o no mostrar en las páginas. Después, vamos a regresar. Vamos a hacer clic acá. Otra vez hacemos clic aquí. Ahora, si tú quieres mostrar la barra lateral en la página de búsqueda, también puedes configurar. Voy a hacer clic aquí. Acá donde dice página de búsqueda. Aquí más bien aparece por defecto. Aquí también aparece por defecto. Entonces, no vamos a tener ningún problema. Luego regresamos. También nos estamos olvidando de la página blog. Vamos a acceder aquí. Acá donde dice blog archivo. Seleccionamos. Aquí aparece por defecto. En la parte de abajo también aparece por defecto. Entonces, no vamos a tener ningún problema. Vamos a regresar. Ahora sí, vamos a ir donde dice barra lateral. Aquí es donde nosotros vamos a activar si queremos utilizar lo que es la barra lateral o no queremos utilizar. En este caso, estamos diciendo de que no vamos a utilizar la barra lateral. Ahora, si queremos utilizar, tenemos que elegir una de estas opciones. Aquí nos dice de que la barra lateral va a aparecer en el lado izquierdo del contenedor. Ahora, si elegimos esta opción, aquí la barra lateral va a aparecer en el lado derecho. Voy a elegir lo que es la barra lateral derecho. Bueno, aquí no vamos a poder ver nada. Para eso tendríamos que acceder acá donde dice blog. Luego vamos a elegir una de estas entradas. Pero te das cuenta de que aquí aparece un espacio vacío. Quiere decirte que este apartado es para la barra lateral. Ok. Vamos a abrir un artículo. Igual aquí podemos ver el contenido y aquí podemos ver un espacio vacío. Quiere decirte que este espacio es para barra lateral. Entonces, vamos a salir del personalizador del tema. Voy a hacer clic donde dice publicar. Luego voy a hacer clic en este botón para poder salir del personalizador. Después de realizar la configuración, en este caso en el tema Astra, ahora vamos a ir acá donde dice apariencias. Luego vamos a hacer clic donde dice widgets. Y después va a cargar esta página. Ahora los widgets trabajan con los bloques. Al igual que las entradas en las páginas. Es decir, cuando nosotros creamos una entrada y una página, podemos agregar bloques de contenidos. Igual los widgets también trabajan con bloques. Por ejemplo, aquí podemos encontrar la sección barra lateral. También encontramos la sección cabecera, barra del pie de página 1, barra del pie de página 2, después widgets en activos. Bueno, esto también va a depender mucho del tema. Es decir, cada tema trae secciones independientes dependiendo de cómo quiere trabajar ese tema. Pero todos los temas tienen que soportar lo que es barra lateral. En este caso, este tema Astra trae una sección llamada cabecera. No todos los temas van a traer esta sección. Después trae lo que es barra del pie de página 1 y barra del pie de página 2. Entonces, esto también tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si tú quieres cambiar el tema de tu WordPress, entonces tienes que tener en cuenta estos puntos. Por ejemplo, si tú agregas algunos bloques en la cabecera y el otro tema que vas a utilizar quizás no soporte esta opción, entonces se va a perderse ese contenido. Pero si lo que es barra lateral, todos los temas tienen que soportar. Hoy vamos a trabajar específicamente en la barra lateral. Aquí no encontramos ningún contenido. Vamos a hacer clic en esta opción que dice añadir un bloque y aquí podemos agregar bloques como por ejemplo párrafo, imagen, video, últimas entradas. También podemos hacer clic donde dice ver todos y aquí podemos ver los demás bloques. Voy a agregar el bloque. A ver, vamos a buscar un bloque llamado imagen. Voy a hacer clic acá y luego puedo arrastrar acá. Después voy a hacer clic donde dice biblioteca de medios y desde aquí voy a insertar una imagen. Selecciono esta imagen, seleccionar. Bueno, ya tenemos una imagen dentro de barra lateral. Después podemos agregar otro bloque. Por ejemplo, puede ser párrafo. En este caso no hay un texto. Aquí podemos agregar un texto. Por ejemplo, aquí voy a poner un texto de ejemplo. De esta página me voy a prestarme este texto. Obviamente tú vas a poner un texto real. Aquí voy a hacer clic derecho, voy a pegar. Después puedo agregar otro bloque. Aquí tenemos un bloque que dice últimas entradas. Ok, luego voy a agregar otro bloque. Voy a hacer clic acá. A ver, voy a hacer clic donde dice ver todos. Voy a buscar un bloque interesante. Ese bloque se llama buscar. A ver, aquí está búsqueda. Vamos a hacer clic acá. Y este bloque voy a arrastrar a la parte superior. Para eso puedo hacer clic acá. Luego voy a arrastrar. A ver, lo suelto ahí. Al parecer no estoy arrastrando. A ver, vamos a arrastrar. Ahora sí voy a llevar a la parte superior. A ver, lo suelto aquí. Ahora ese bloque está en la parte superior. Ahora vamos a guardar los cambios que estamos realizando en esta página. Vamos a actualizar. Luego vamos a abrir un artículo. Vamos a ir acá donde dice visitar al sitio. Voy a hacer clic derecho. Abrir enlace en una nueva pestaña. Aquí ya podemos ver lo que es la barra lateral. Porque recuerda de que en el personalizador del tema hemos activado la barra lateral tanto en las páginas y en las entradas. Y es por eso de que aquí ya se muestra esta barra lateral. Aquí tenemos el bloque búsqueda, el bloque imagen, el bloque párrafo y el bloque las últimas entradas. Ok. Ahora si nosotros vamos a la página blog. Igual aquí tenemos lo que es la barra lateral. Prácticamente la barra lateral va a aparecer en todas las páginas de tu sitio web. Luego vamos a acceder a un artículo. Por ejemplo, los mejores restaurantes de Alemania. Aquí está la barra lateral. Aquí está el bloque búsqueda, el bloque imagen, el bloque párrafo, el bloque las últimas entradas. Ok. Entonces ahorita estamos viendo de que la barra lateral aparece tanto en las entradas y en las páginas. Pero si quieres puedes desactivar de las páginas y solamente mostrar en las entradas. Vamos a repasar. Vamos a ir al personalizador del tema. Luego vamos a este apartado donde dice páginas. Y después acá donde dice página individual vamos a hacer clic ahí. A ver, vamos a hacer clic en la pestaña general. Y aquí vamos a elegir la segunda opción que es normal. Ahorita aquí aparece la barra lateral porque nosotros estamos dentro de un artículo. Si hacemos clic donde dice inicio. A ver, esperamos. Igual aquí aparece la barra lateral. Entonces vamos a elegir esta opción que dice estrecho. Ahora sí, ya no aparece la barra lateral. Igual si nosotros vamos a la página blog. Obviamente aquí va a aparecer la barra lateral. Pero si tú no quieres mostrar la barra lateral en esta página. También vamos a ir acá. Vamos a regresar. Después vamos a regresar otra vez. Aquí donde dice blog. Luego acá donde dice blog archivo. Aquí vamos a desactivar. Vamos a elegir esta opción. A ver, esperamos. Sí, ahora ya no aparece. A ver si hacemos clic aquí. Cuando activamos esta opción. Bueno, aparece la barra lateral. Entonces vamos a activar lo que es estrecho. Ok. Entonces, después de realizar estas configuraciones. Esta barra lateral solamente va a aparecer en las entradas. En otras palabras, en la página que tiene artículos. Por ejemplo, vamos a elegir un artículo. Ahora sí podemos ver la barra lateral. Bueno, voy a publicar. Después voy a salir del personalizador del tema. Aquí estamos en la entrada. Los mejores restaurantes de Alemania. Y aquí nosotros podemos ver la barra lateral. Vamos a ir a la página blog. Aquí no aparece barra lateral. Y si vamos a la página de contacto. Igual no aparece la barra lateral. Y si vamos a la página de inicio. Igual no aparece barra lateral. Entonces, la barra lateral se administra desde el apartado de widgets. Y dentro de esta sección barra lateral nosotros podemos poner los bloques. Y ya conocemos hasta ahora cómo trabajan los bloques. Y también tenemos acceso a todos los bloques. Hacemos clic aquí. Después donde dice ver todos. En este apartado vamos a ver los bloques. Como por ejemplo, párrafo, encabezado, listas, código, cita. Más abajo podemos ver los bloques. Imagen, galería, audio, archivo, video, botones. Puedes agregar como por ejemplo, archivos, calendario, últimos comentarios. Bueno, toda esa información puedes agregar en la barra lateral. Por ahora eso sería todo. Ahora para continuar con la siguiente clase. Vamos a hacer clic en este video. Pero antes de hacer clic en este video, regálame un me gusta. Y después de hacer clic en ese manito, vamos a hacer clic en este video.